Música Estamos con el número uno, Jorge Eduardo Martínez Paiva, que lo conocemos hace muchos años y la gente, el público lo conoce porque tiene años y años de experiencia presentando la música tropical en Artigas y también conduciendo programas tropicales. ¿Qué significado tiene para vos poder volver a los escenarios en un festival que es el más grande de Artigas? Bueno, para mí es un verdadero placer, pero también por la circunstancia que se dio precisamente este año de que el presentador oficial del festival está enfermo y tuvo que traslarse a Montevideo. Le deseo una pronta recuperación y que vuelva a integrarse con este público tan lindo, tan generoso y que comparte tanta alegría noche a noche aquí en este escenario. Me decías que hace muchos años que estoy en esto de presentar espectáculos y de hacer programas de música tropical fue una cosa que siempre me encantó y que marcó una diferencia dentro de mí porque no presenté solamente en Artigas, presenté en Maldonado, presenté en Rivera y tuve invitación para hacerlo en Montevideo, pero justamente como tenía familia, llevar todo sería realmente imposible. Era el tiempo, Jorge Eduardo, donde el presentador formaba parte del espectáculo, era como un showman. Vos te vestías de saco muchas veces, de corbata, presentabas de una manera especial, hacía sentir bien no solo al artista sino también al público y hacía muchas veces el aguante entre que había un cambio de banda y ese tipo de cosas. Sabes que cuando estuve presentando en Piriápolis concretamente, una noche presento a los graduados y justamente era el mes aniversario de los graduados y me invitaron para salir a presentarlos a todo lado donde iban en el Uruguay, que era muy de moda el tema de charangas, visitar al interior. Labrador me invitó, dice, tenés que ir con nosotros, porque nos das una inspiración emocionante. Yo digo, ¿cómo me hubiera gustado? Pero ahora tengo trabajo aquí y no puedo salir de aquí. Son cosas que te quedan grabado para siempre. Y lo más importante en todo esto, Augusto, es la cantidad de amigos que te haces. Amigos reales, sinceros, aquellos que no piensan en otra cosa que esa amistad sana. Está bueno lo que está diciendo Jorge Eduardo. En tiempos de Spotify, en tiempos de celular, de redes sociales, vos sos del tiempo que hacías radio y te escribían cartas. Me escribían cartas. Y te pedían la música por cartas. ¿Contámos alguna anécdota? Sí, por supuesto. No había nada de ese modernismo. Y por supuesto la gente se comunicaba a través de cartas. Por programas recibían no menos de 100 cartas de distintos puntos del departamento de Artigas. Creamos una discoteca que se llamaba Unai Discotec, unidos con la mejor música. Y acompañábamos a las orquestas, presentábamos los espectáculos, hacíamos remate cuando se trataba de alguna escuela. Y llegué a vender un pollo más caro que un toro. Realmente impresionante porque es un remate en americana. Vas picando y se va quedando el monto. Y por supuesto empezaban a pelearse las zonas. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Ese pollo se va para tal lugar? Se vinieron de tan lejos para llevarlos. ¿Y dónde están los locales? Y ahí empezaban a picar, picar, picar. Quedó para la anécdota. Las maestras no podían creer lo que había sacado por un pollo. Mucho más que vender un toro actualmente. Terrible anécdota. Gordo, como te decimos habitualmente, con todo cariño. Felicitaciones y es un placer poder verte sobre los escenarios presentando algo que vos amás como en la música tropical. ¿Cómo no? Otra cosa que me gusta y vos lo sabés es relatar fútbol. ¿Pero podés hacerlo? ¿Un relato imaginario? ¿Por qué no? Se te puede dar. Yo sé que puede. Me acuerdo cuando comentabas conmigo. ¿Te acordás? Aprendí un montón. Hay anécdotas. Yo aprendí un montón contigo. Gracias. Es un placer, Gordo. En serio. Igualmente, Augusto, un feliz 2024 para vos y toda la gente que nos mire. Gracias. Los artiguenses se sienten realmente orgullosos por ser cuna de tantos artistas que dejan bien parado a la ciudad de Artigas en cualquier punto del país y fuera de él. ¡Suscríbete al canal!